Yo les había dicho que íbamos a hablar con Franco Rinaldi y vamos a hablar con Franco Rinaldi que la semana pasada se bajó él de su candidatura a diputado en la lista de Jorge Macri. ¿Qué haces? Hola Diego. Bien. ¿Qué tal? Bueno, ¿cómo fueron esas, digamos, 96 o 72, 96 horas después de tu decisión? ¿Hubo algún momento que te arrepentiste? Decí, me apuré. ¿Cómo te fue decantando eso? No, a ver, en primer lugar, digamos, yo soy un jugador de equipo. Un poco lo que evaluamos, lo que evalué yo también muy personalmente era que, digamos, que la discusión estaba totalmente trastocada, que la conversación no era sobre cosas que yo podía haber dicho, no había dicho, si de verdad Franco Rinaldi es un hombre que quiere poner un lanzallama a una villa o si está en contra de tal o cual colectivo, lo que sea, sino que lo que había era una gran coordinación y una gran puesta a punto para horadar a Jorge Macri y para horadar la lista y para tratar de que la lista tuviera que estar, y sobre todo Jorge, tuviera que estar en una situación extremadamente defensiva. y eso me parecía que desnaturalizaba completamente la razón de mi incorporación a la lista y por más que era, digamos, de alguna manera, yo estaba, si vos querés, consintiendo la cancelación, me parecía que era algo imprescindible para que la campaña pudiera dar un paso para adelante y poder cambiar el tema y que al menos el eje Franco Rinaldi no fuera más el eje que todas las mañanas le hacía doler la cabeza a Jorge Macri diciendo, a ver, con qué videíto de 10 segundos salen hoy. ¿Vos sentís que a vos te cancelaron, te autocancelaste? ¿Vale la palabra cancelación en esta situación? Sí, absolutamente, Diego. Creo que lo que hay detrás de esta embestida contra mi persona, que insisto, yo percibo desde el primer día que todo el tiempo fue un tiro por elevación a Jorge, a quien primero trataron también de impugnar. Bueno, creo que hoy Martín Lustó sigue intentando la impugnación judicial de su candidatura por el tema del domicilio, pero todo lo que me parece que pasó todo el tiempo fue una gran movilización de recursos. ¿Quién los movió? Martín Lustó. ¿Qué quiere Martín Lustó? De quien tengo una gran decepción. Tengo una grandísima decepción. Martín Lustó anda contando... Déjame decir una cosa muy importante, Diego. Yo sé que estamos en una edición súper extraordinaria. Martín Lustó anda diciendo por los canales hace varios días que él me felicitó. Que él me felicitó cuando fui designado primer candidato. No cuenta que yo le contesté y que le dije gracias Martín y después del 13 tomemos un café. Y que Martín me dijo sí, Franco, tomemos un café porque después tenemos que seguir trabajando juntos. Después del 13 hay que seguir trabajando juntos. Me pregunto con semejante nivel de ensañamiento, con semejante nivel de crueldad ¿se puede seguir trabajando juntos Martín Lustó? ¿De verdad crees que él se puede trabajar juntos? ¿Fue cruel Lustó como vos? Absolutamente, Diego, porque yo te voy a decir una cosa. Martín Lustó me llamó a mí por primera vez en el 2000... en mediados 2015 cuando iba a la elección contra Horacio Rodríguez Larreta y contra Mariano Recalde. como yo había publicado un libro sobre aerolíneas argentinas 2000 días de pérdida él sabía que yo era un gran contador de costillas de... ¿sí? para decirlo coloquialmente era un gran contador de costillas de Recalde. Y me llamó y nos juntamos. Fui a su despacho, su oficina, no sé. Fuimos, yo... ¿viste? charlamos, me contó, y después me dijo tengo... estamos armando equipos, me gustaría que te incorpores a mis equipos, etcétera, etcétera. La hermana de Martín Lustó, María Lustó, fue columnista de mi programa, Diego, fue columnista de mi programa. ¿Qué programa? De mi programa de radio en la Radio La Uva, donde dicho sea de paso, durante cuatro años trabajé en un edificio que no era accesible, que tenía dos escalones, sin los cuales, sin ayuda, sin ayuda yo no podía entrar y salir de mi lugar de trabajo, de mi lugar de trabajo. ¿Estamos? María Lustó era columnista de mi programa. Me llamó la atención también que María, que quizás esté viendo esto, o quizás alguien le cuente, no se haya... de la innumerable cantidad de personas que se solidarizaron por el linchamiento al que fui sometido, María no me escribió, no me escribió, no me saludó. Y creo que María, que me conoce hace muchos años, muchos años, antes de ser columnista de mi programa, que se llamaba Franco Transmisor en la radio de la Universidad de Buenos Aires, me parece que María sabe perfectamente que yo no estoy en contra de ningún colectivo, que mi vida en la arena pública es un testimonio de la inclusión, un testimonio de la inclusión, un testimonio de sobreponerse a la adversidad. Me parece que ella lo sabe y me parece que Martín también lo sabe. Si vos, si a mí Martín me quiere hacer creer, obviamente que públicamente va a decir, no, pero yo me llevo por lo que están ahí, por los recortes, que esto, que lo otro. No le creo nada, no es cierto, no le puedo creer a Martín que me conoce a mí personalmente y que conoce a Martín Tetás, que me conoce también personalmente y que también fue columnista de mi programa de radio. No puedo creer que Martín de verdad y honesta y sinceramente crea que de verdad yo soy la persona que él dice que soy, ahora que oportunistamente decidió ir contra mi persona para perjudicar a su lista adversaria. Entonces, yo lo que digo es, ¿cuánto tiempo, Diego, cuánto tiempo de los últimos diez días le dedicó la lista de Martín Lustó a Franco Rinaldi en vez de a propuesta para los ciudadanos de la ciudad de Buenos Aires, para los votantes de la ciudad de Buenos Aires? ¿Cuántos días les dedicó? ¿Cuánto esfuerzo de coordinación de periodistas, este, progre, más progre, menos progre, de medios? Yo era candidato a legislador por la ciudad de Buenos Aires. Créeme que tengo buena autoestima, pero no soy tan importante. No soy tan importante para haber estado en tapa de los diarios y arriba en las noticias, particularmente de uno que otro medio, tanto tiempo. Por favor, yo le pregunto a ustedes, incluso que son periodistas informados, que me digan los 60, los nombres de 50, de 20 legisladores de la ciudad de Buenos Aires y seguro que no lo vamos a ver, ni sabemos su historia, ni qué hicieron, ni qué no hicieron. ¿Qué quiero decir con esto? Fue 100% un intento cancelatorio. ¿A vos te cancelaron? Absolutamente. Y es antidemocrático, además. Porque, perdón la deformación profesional, no me quiero poner politológico ni apolético, pero digamos esto, la regla democrática, que es una regla de oro y que es una regla que nos distingue de los totalitarismos, de los autoritarismos, de la tan palabra ahora tan de moda de las autocracias, de las monarquías, de las tiranías, digo yo, es una regla en donde vos, Diego, todos los que nos están viendo en casa, tienen la posibilidad de decir, este me gusta, este no me gusta, este me gusta, este no me gusta. yo jamás Diego con ninguna de las cosas que hice y espero que Martín Gusto tampoco tenga esa ilusión, quise gustarle a todo el mundo, jamás. parto de la base que uno va a decir a veces cosas que puedan herir a alguien, que puedan ofender a alguien, por eso me disculpé, por eso me disculpé. Si vos me preguntás a mí, íntimamente, siempre pensé, siempre pensé que las disculpas para ese sector que estaba buscando una oportunidad en videos maliciosos, en recortes maliciosos para perjudicarme, sabía que no lo iban a aceptar, que le iba a parecer insuficiente, que no, y sabía que había una cadena, sabía que había una cadena. ¿A qué te referís? Ahí me perdí. ¿Qué cadena y por qué insuficiente? Porque a mí me los mandaron a lo largo de muchos años, dicho sea de paso, dicho sea de paso. Algo que me pareció muy importante que dijo el otro día en una entrevista Jorge Macri, en el 21, que además vine acá, ¿te acordás? Hablamos, cuando fui por primera vez candidato a algo, precandidato a algo, lo fui adentro de la coalición, de Juntos por el Cambio. Fui precandidato a diputado nacional con el doctor Ricardo López Murphy. ¿Sí o no? Martín Lustó estaba en la coalición. ¿Por qué no presentó objeciones? Suponete que él te dijera, porque yo no sabía de esos videos y yo no sabía el contenido de algunas ideas de Franco Rinaldi. Ahora las conozco, suponete que dijera eso. Sí, le digo que no le creo, que él sabe porque me conoce hace muchos años, porque su hermana trabajó conmigo o era columnista de mi programa, porque su hermana me conoce hace muchos años y sabe que yo no soy esa persona que dice que soy. Bueno, quiero ir a esto porque están las consecuencias y están las causas, que son esos videos. ¿Qué son esos videos exactamente y esas frases exactamente? Ayudanos a entender ¿cuán representativos son de Franco Rinaldi? Y yo te voy a dar después lo que me parece de alguna frase. Pero explícalo vos. Obvio, obvio, obvio. Explícalo vos. ¿Qué es eso? No, eso lo que es es un, si vos querés, es un show artístico que yo hacía en el living de mi casa en un streaming para algunos días para 200, otro día para 300, otro día para mil, ponele. El día que más viewers, gente viéndolo en vivo lo tuve, ponele. en donde era una larga diatriba, en donde había momentos de humor, momentos de seriedad. Digo, al Café con Franco han venido desde Ricardo, Diana Mondino, Fabián Calle, que estuvo acá también. Digo, mucha gente. Era un programa, era una cosa. Yo le decía a mi amigo ahí que me acompañó hoy a Juan Morri que era una cosa amorfa, ¿viste? Amorfo, porque era una expresión de libertad. No quiero usar el tema de la discapacidad, pero creo que, como me dijo también alguna vez un amigo, Diego, yo no sería la persona que soy en términos espirituales o morales sin mi discapacidad. Uno es lo que es también con su cuerpo, ¿no? Y tengo la impresión de que hay algo de la limitación que me acompañó toda mi vida, que me acompaña, que se veía suspendida en ese momento de conversación con gente, ¿viste? Entonces, ¿vos qué sentías en ese momento? ¿se suspendía tu discapacidad? ¿Qué eras? ¿Vos? Una igualdad, un pie de igualdad para con todo el resto en un ejercicio de libertad. Y también hay una cosa que a mí se me hizo cargo, que a mí se me hizo cargo desde hace muchos años, que es esa famosa expresión de Jordan Peterson, ¿no? psiquiatra e intelectual canadiense que dice que el ejercicio de la libertad supone asumir el riesgo de que podés ofender a alguien. No hay verdadera libertad si vos no asumís ese riesgo. Y yo hasta... Y por eso también me disculpé, porque uno asume que todo el mundo tiene el derecho a ofenderse y que uno, a pesar de no haberlo querido, a pesar de no haberlo buscado, puede haberlo generado. Y de eso yo me hago cargo. Me hice cargo. Pero creemos en la redención, creemos en las segundas oportunidades, creemos en que la gente... Nosotros hemos opinado en este programa sobre... Lo he visto y quiero agradecer la parte públicamente a Osvaldo y agradecerte a vos porque vos dijiste una cosa que era muy importante. Perdóname que te interrumpa. Odio cuando hacen esto y cuando estoy viendo lo hoy y te interrumpen lo odio, pero perdóname. Adelante, adelante. Pero hay una cosa que vos dijiste que es muy importante. Vos preguntaste el otro día en el fragmento que yo vi, ¿no? Que vos preguntaste y dijiste ¿dónde está el track record de Franco Rinaldi militando o abogando en contra de minorías o de colectivos o movilizando odio? ¿Dónde? Vos preguntabas eso. Efectivamente, ese track record no existe porque no es lo que soy. No existen en las acciones ni propuestas ni para seguir pero dejame decirte que cuando vos decís por ejemplo Sinagoga 12 y citás a Guillermo Patricio Es una paráfra de Jepe Kelly. Pero Jepe Kelly fue un tipo que decía haga patria mate un judío. Sí. ¿Esa es una referencia para vos? No, para nada. ¿Y por qué? ¿Cómo te viene a la mente eso entonces? Diego, porque tendrías que ver el café con Franco para... Pero vos no entrabas como un personaje caracterizado con otro nombre de ficción en donde eras la suma de las incorrecciones políticas y después terminaba la performance y volvías a ser Franco Rinaldi. Ahí lo que parecía es lo que vos dijiste un Franco Rinaldi que ya no era no tenía una discapacidad que se paraba imaginariamente y que dialogaba con el público. La pregunta está ahí Franco si ahí irrumpía el verdadero Franco que tenía ideas que además de la corrección política pueden lastimar. Pero pero el puede en el pueden lastimar no hay contra argumento a eso ¿entendés lo que te digo? Por lo que hablábamos recién porque todo todo el mundo tiene cuando estamos hablando de palabras y me parece que en ese punto Osvaldo ponía en su justa medida ¿no? La comparación contra contra un contra gente vinculada a un político que se presenta a elecciones al que nadie le pide que renuncie que le tira a una mujer al... No, digo... Desde ya te puedo hablar de las piedras de la derecha que es una aberración y está ahí en su cargo desde ya Franco queremos hablar de vos ahora ¿entendés? Desde luego estamos hablando ¿no? Lo acepté digo lo que quiero decir es existe algo que se llama la chanza el chacarrillo el ejercicio artístico que bueno yo lo expliqué ¿no? que que explora los límites de lo políticamente correcto y de lo políticamente incorrecto yo he hecho digo ¿Pero quieres una referencia humorística de este tipo de humor? No, la referencia yo hago yo lo convierto en una referencia humorística cuando cito a alguien G.P. Kelly ¿vos te pensás que los que ven mi programa sabían o saben quién es G.P. Kelly el 99% no ¿Pero por qué lo usabas entonces? Pero aparte no es una referencia ni que lo entroniza ni que lo santifica ni que lo pondera es una referencia cultural vos podés decir yo creo que esas referencias a partir de ahora no van más bueno lo dice ¿eh? lo dice Dios Seymann perfecto No, pero yo no me lo quiero no tengo un lugar moral es sobre vos es como pensás ahora vas a tener o hubieras tenido una responsabilidad pública muy grande en la conversación pública ya la venís teniendo porque tu voz es escuchada por un sector entonces sorprendieron algunas expresiones que ni siquiera alcanzaban a ser graciosas eran más si querés hirientes que graciosas por eso si vos querés utilizaron ese agujero para pegarle a Jorge Macri y a vos pero eran las dos cosas era para pegar pero eran hirientes yo creo que en contexto eso se se elastiza mucho más se ablanda mucho más seguramente y yo me siento que hay si vos querés como una segunda instancia de injusticia yo hay miralo vos Diego hay programas de tres horas hay programas entiendes lo que te quiero es tres horas entonces decís son diez segundos macho que agárrate treinta veinte está bien pero quiero abrir a los chicos pero vos no sabías que te iban a entre comillas buscar esos archivos y que pues yo no borré nada a diferencia de otros porque que pensabas que no iba a pasar nada con eso fuiste confiado fuiste ingenuo no te parecía que estaba mal me pareció que eso es parte de una vida una parte de mi digo no Lucas decía que no hay esencia de las personas sino que la esencia de las personas son todos los predicados entonces yo lo que digo es todas las partes de la vida de uno componen finalmente la vida de uno entonces yo lo que digo es a mi me da la impresión o me dio la impresión de que lo peor que yo podía hacer para con mi electorado al cual ahora digamos quedó privado de poder votar me he dicho o sea de paso y que yo lo lamento en el alma me parecía lo más deshonesto ir a borrar ir a borrar por eso no borré Pablo de León hola Franco buenas noches ¿cómo estás? Pablo ¿cómo te va? ¿a vos te parece o qué pensás si te defendieron lo suficiente porque quizás uno analiza que vamos a suponer que esto pasaba en el kirchnerismo al que hubiéramos criticado de la misma manera que vos lo decís que lo viste así que te criticamos acá por tus dichos pero vos pensás que el kirchnerismo quizás te hubiera sostenido y hubiera defendido una situación así vos pensás que no te defendieron lo suficiente para que sigas siendo candidato no no creo que sí creo que de hecho aprovecho ahora la oportunidad para para subrayar algo que valoro mucho que es Jorge Macri viniendo acompañándome y no faltando a una cita que ya estaba preacordada la semana pasada creo que fue en el en el programa de Alfredo Leuco y dando la cara si vos querés al lado mío no hablando por mí porque es de las pocas cosas que no necesito que haga otro por mí pero lo que quiere decir es hablando y sosteniendo mi mi posición y además dándole crédito a lo que es obvio que es el tema de las disculpas sobre lo cual también creo que que es deshonesto la posición de de Martín y yo lo convoco a que a que lo deponga eh que también ¿no? promovió esta cosa de que con esto no alcanza uno pregunta ¿qué hay que hacer? ¿qué hay que hacer? es verdad pediste muchas veces ¿con qué se alcanza? bien ¿con qué? ¿qué debería hacer ya más? hay hay perdón una última cosa hay una periodista ¿no? eh que escribió una nota que dijo este vive todavía vive ¿qué debería hacer? Mercedes Funes creo que debería suicidarme ¿qué debería hacer? pregunto ¿hasta dónde llega la cancelación? ¿cuál es el límite de la cancelación? yo me siento si vos me permitís un último comentario si vos querés casi jactancioso y perdón por la pedantería me siento bien de que vine a este programa y que hablé con vos Diego cuando fue lo del caso del chico Luna sí porque vos te acordás lo que yo dije ese día sí y dije hay que tolerar las opiniones sí hay que aceptarlas y hay que debatir con eso sí lo que no hicieron con vos gracias 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 a vos